Y nuevamente este tarapoto de almacen ríos y fresa juvenil para todo el Perú y América. Lo que debes amor mío tú siempre me pagarás, lo que debes amor mío tú siempre me pagarás. El amor que yo te he dado tú siempre la pagarás, el amor que yo te he dado tú siempre la pagarás. Ya te metí la cabecita, ya te metí la cabecita, dices que te debo, dices que no pago, ya te metí, ya te metí, ya te metí la cabecita. Ya te metí, ya te metí, ya te metí la cabecita. Lo que debes amor mío tú siempre me pagarás. Lo que debes amor mío tú siempre me pagarás, el amor que yo te he dado tú siempre la pagarás. El amor que yo te he dado tú siempre la pagarás. Ya te metí la cabecita, ya te metí la cabecita. Dices que te debo, dices que te debo, dices que no pago, ya te metí, ya te metí, ya te metí la cabecita. Yo te metí, yo te metí, yo te metí la cabecita. Yo te metí, yo te metí, yo te metí la cabecita. Yo te metí, yo te metí, yo te metí la cabecita. Yo te metí, yo te metí, yo te metí la cabecita. Yo te metí, yo te metí la cabecita. Yo te metí, yo te metí la cabecita.